Continuemos con esta bonita ceremonia de graduación. No podía faltar un baile, un baile típico peruano, como es la polca. La polca llegó al Perú en el siglo XIX. En un primer momento fue bailada en los salones de las clases altas. Sin embargo, como todo se acriolló, se volvió popular. Y fue después que no había cumpleaños ni fiesta donde no se bailara una polca. Y entonces, el día de hoy se baila una polca a cargo de la alumna Seidy Moreno Tello. ¿Observamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!